Estamos recorriendo la ciudad junto con, acá está Andrés el Cuervo Larroque, está Gabriela Cerruti, está Gabriela Alegre, están todos nuestros candidatos que bueno, haciendo un poco lo que tenemos que hacer nosotros en un momento tan importante como es el 2015, a 15 días de las PASO nacionales donde los argentinos, todos los argentinos vamos a empezar a decidir cuál es nuestro futuro. Yo soy Ministro de Economía, hoy vengo, por eso un poco, permítanme cambiarme el sombrero, no quiero hablar tanto de los problemas que me pone Clarín en la tapa, falsos problemas, sino más bien de los problemas genuinos de la gente y de la situación en la que está. Yo hablaba recién con algunos puesteros que me decían, bueno, gracias a las políticas del gobierno no tenemos que estar sufriendo 25% de desempleo, sino abajo del 7%, no un país donde ahora hay 3 millones más de jubilados, que obviamente hizo fuerza de consumo, asignación universal por hijo, y nos encontramos en una situación complicada para explicar, porque hasta hace poco le teníamos que decir a la gente por qué estatizamos YPF, aerolíneas, por qué la asignación universal por hijo, el fútbol para todos, por qué esto de que no queremos monopolios mediáticos, ni monopolios económicos, ni bancos todopoderosos, por qué subimos la tasa de interés, que no la subimos para la gente que le prestan, sino que la subimos para los que ahorran. Entonces teníamos que explicar esto, pero ahora que la oposición se ha hecho eco y se ha vuelto muy receptiva a todas las políticas que aplicó el gobierno nacional, lo que tenemos que explicar es que ya son conquistas de los argentinos, la verdad que ya ni siquiera la oposición de los 90, los que estaban con Menem, con Cavallo, ni siquiera ellos quieren echar atrás los planes que hemos llevado adelante. No está terminada nuestra tarea, sino que hay mucho más para hacer. Yo ahora, el Frente para la Victoria me ha puesto como único precandidato para primer diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, vamos a acompañar también una fórmula presidencial con Scioli, con Zanini, una fórmula que expresa también la gran diversidad que hay en el Frente para la Victoria y todas las ganas, toda la energía que tenemos, todo lo que tenemos todavía para dar y para transformar la Argentina. Me pone muy contento, muy feliz, me emociona también que como Ministro de Economía también le haya quedado claro a la gente que el Ministerio de Economía no es ya una cueva, digamos, un reducto del sector más concentrado de la Argentina, sino que yo me considero un militante y como militante estoy en el Ministerio de Economía, en mi lugar de trabajo y quiero seguir en el Congreso junto con todos mis compañeros de fórmula para poder llevar adelante este proyecto por muchos años más.